En el tutorial de hoy vamos a ver cómo se hace el Screen Replacement. Es una de las técnicas que normalmente más veces vais a tener que hacer cuando estéis trabajando en plagas de VFX, porque a veces grabamos pantallas o se graban teléfonos móviles y no se sabe qué va a ir en la pantalla en la edición final o simplemente ese material todavía no existe. Vamos a utilizar After Effects y Mocha After Effects. Es la versión gratuita de Mocha. Mocha Pro es la versión de pago y dentro de After Effects viene una versión gratuita que podemos utilizar. Tiene un montón de funcionalidades, pero está limitada a ciertos procesos. No te permite hacer Mega Plates, Object Removal, Estabilización. Todo eso solo lo tiene la versión Pro. Pero la versión gratuita nos va a servir perfectamente. Vamos a empezar con un plano de un televisor para que veáis un movimiento bastante sencillo y cómo podemos reemplazar el interior. Y después un plano de un teléfono móvil, que generalmente como son más pequeños y se mueven más, pues tienen un poquito más de complicación. Pero ya veréis cómo es súper fácil. Bueno, y vamos a empezar con el primer plano, que es este de la televisión. Creamos una nueva composición. Este plano tiene una especie de movimiento con un adolio, con un raíl. Lo que queremos es cambiar el interior de la televisión. No hay marcas de tracking, pero la televisión está en negro. Eso nos ayuda mucho a poder recuperar todos estos reflejos que hay aquí. Si en lugar de utilizar negro, se utilizara pantalla verde, green screen, perderíamos toda esta zona de aquí. Si tuvieramos puntos de track, pues tendríamos que tener un paso extra, que es borrar cada uno de esos puntos en cada uno de los fotogramas del vídeo. Con lo cual, nos vamos a ahorrar este paso. Con nuestro clip seleccionado, vamos a cargar Mocha, Mocha EI. Esta es la versión gratuita de Mocha. El interfaz puede que os aparezca así o que os aparezca en este modo, que es el modo esencial. Yo prefiero trabajar en el modo clásico. Si os abre la primera vez así, simplemente tenéis que clicar aquí y cambiarlo a clásico. Con Z puedo hacer zoom y con X hago pan. Z zoom y X pan. Lo que voy a hacer ahora es crear una nueva forma, en este caso en la televisión. No hace falta que sea perfecta. Mocha no es un tracking de puntos, es un tracking planar. Definimos planos en los cuales queremos que Mocha analice los movimientos y a partir de eso saque patrones. Yo aquí tengo las opciones que quiero que él busque. Si es traslación, escala, rotación. Shear es con una especie de skew y perspectiva. En este caso, como no hayamos ya la perspectiva, yo voy a dejar los valores por defecto. Y lo que sí que le voy a decir es que quiero que el porcentaje mínimo de píxeles que utilice sea mayor de 20. 20 es muy bajo. Yo le voy a decir que quiero que utilice 80. Lo que va a hacer es buscar todos aquellos cambios, pero teniendo en cuenta como mínimo un 80% de los píxeles de la zona. Con lo cual ese seguimiento será bastante más preciso. Una vez tengo esta zona seleccionada, desde aquí puedo cargar esta rejilla que se llama Planar Grid y que en estos momentos no tiene ningún tipo de deformación. Eso se debe a que la superficie planar, que es este botón de aquí, no está todavía modificada. Yo lo que puedo hacer es hacerla similar a la superficie que voy a tratar de trackear. Esta sería la superficie con la perspectiva de esta zona de aquí. Le damos Tracking. Lo bueno de boca es que puedo pararlo en cualquier momento, el tracking, y reajustar mis puntos y él genera keyframes. Y esto no va a invalidar el tracking que tenía generado hasta ahora. Simplemente lo reajusta. Estos reajustes no van a tener ninguna repercusión más allá de la forma en la que yo quiero hacer el seguimiento. Daos cuenta que esta zona está fuera del área visible de la pantalla, pero sin embargo sigue haciendo el tracking. Una vez ha terminado, podemos chequear cómo ha quedado. Lo que necesito es cargar la superficie planar. Lo que voy a hacer es ajustarla a los bordes de la televisión, a los bordes exteriores para tener suficiente margen a la hora de componer. Esta superficie planar es donde boca colocará, gracias a Corner Pin, la imagen que queremos introducir en la televisión. Cuando yo pulso Planar Grid, veo cómo es la deformación. El movimiento es casi perfecto, pero puede que haya algún tipo de desviación, pues por lo que sea, han podido moverse los puntos o no hay suficiente información o esas reflexiones están cambiando todo el rato y Mocha no tiene suficiente información para saber exactamente al 100% qué es lo que sucede. Lo que necesitaré seguramente hacer es ajustar el tracking. Para ajustar el track, me voy a ir al primer fotograma, voy a colocar la superficie planar y voy a pinchar en Adjust Track. Dentro de ajuste de track, voy a seleccionar perspectiva. Me permitirá modificar los cuatro puntos distintamente para modificar y arreglar todos esos posibles cambios de perspectiva no deseada. Cuando yo pincho en una de las esquinas, aparece la miniatura para ver de un modo más preciso dónde me estoy colocando. Y una vez lo tengo, le digo Set Points y puedo avanzar y ir reajustándolos. El frame de referencia y el frame actual para que pueda comparar cuáles son mis ajustes, si están bien hechos o no. Lo que me invoca es que todos estos cambios que estamos haciendo se guardan por encima del tracking. Con lo cual, yo no estoy modificando solo unos puntos de toda la información del track, sino que estoy reajustando. Esa información se va a sumar a la información existente y lo que va a generar es un resultado mucho más preciso. Pues esto ya nos valdría. Lo que voy a hacer es llamar a esto Pantalla. Me vengo a Tracking y lo que podría hacer, por ejemplo, es generar una máscara también para la pantalla. Para generar una máscara, simplemente voy a crear una nueva forma. Esta es la pluma para crear formas. Por defecto es la X-Spline. Tenéis también la opción de Añadir o Usar Bézier. Yo voy a utilizar la forma por defecto. Simplemente voy a crear una máscara alrededor de la zona negra de la pantalla. Botón derecho cuando terminéis. Y con estos tiradores ajustamos la tensión de esos puntos. Yo en este caso no necesito que estén suavizados. Los voy a dejar totalmente rectos. Lo que le voy a decir a esa capa, que va a ser máscara, es que no quiero trackearla de nuevo, sino solamente quiero que herede o esté vinculada a mi anterior tracking. Y ahora está siguiendo ese tracking, pero como veis, tiene algunos errores. Y puedo ir ajustando, añadiendo keyframes, para que el movimiento sea lo más preciso posible. Hay que tener un poquito de paciencia, pero es bastante más rápido que si utilizáramos otro software. Vale, una vez he terminado, ahora tendré mi máscara y mi track. Voy a dejar solo visible la máscara, con esta ruedecita, el tracking. Salvo. Y ya puedo salir de Mocha. Y vamos a preparar lo que queremos colocar en la pantalla. Lo tengo colocado aquí, lo tengo preparado aquí. Voy a colocar este footage. Tengo dos problemas. El primero de ellos es que es más corto y el segundo es que es más pequeño. El tamaño del corner pin se va a basar en el tamaño original del clip en el que yo he realizado el tracking con Mocha. Selecciono la imagen que quiero poner dentro del televisor y la voy a escalar. Control Alt F hace que se escale al tamaño de esa composición y en el caso de la longitud, pues simplemente voy a añadir Time Remark. Como estos dos parámetros, tanto de velocidad como de escala, están aplicados directamente sobre el clip, en el momento en que yo utilice corner pin, los resultados van a ser erróneos. Lo que tengo que hacer es precomponer la capa y decir que mueva todos los atributos a la composición nueva. Ahora mi escala es del 100% y no tendré problemas a la hora de añadir el corner pin desde Mocha. Selecciono la capa donde tengo Mocha aplicado, me voy a Tracking Data, Create Track Data, selecciono mi pantalla y le digo que voy a utilizar corner pin con soporte para Motion Blur y que lo añada, lo aplique a esta capa. Aplico el export y fijaros como automáticamente me ha colocado esa imagen dentro de la pantalla. Lo que podría hacer ahora es duplicar esta capa, la pongo por encima y esta vez en lugar de Tracking Data me voy a ir al diálogo de Matte, Visible Layers, selecciono Máscara, Crear Máscaras de After Effects. Ahora mismo esta capa es simplemente la pantalla, me va a servir para los reflejos, la voy a colocar en modo Screen y la voy a duplicar en modo normal y le digo que mi Máscara sea de modo Subtraer y le añado un poco de Feather. ¿Veis? Esta imagen ahora sigue perfectamente el movimiento de la pieza. Hemos recuperado todos estos reflejos que teníamos. Podríamos mejorar un poco esta imagen, por ejemplo, podríamos crear una Máscara y darle un poco de Feather para oscurecer los bordes y si queremos aplicar algún efecto, pues lo podemos aplicar directamente aquí dentro, dentro de la composición. Creamos la capa de ajuste y podemos elegir, pues no sé, por ejemplo, Efecto VHS. Voy a elegir un Preset, si quiero reducir un poco los reflejos puedo hacerlo. Esto es uno de los ejemplos más fáciles, es un track bastante sencillo, no hay casi, no hay ninguna oclusión. Aquí como veis hay una planta, pues si quisiéramos recortar mejor, lo que deberíamos hacer es utilizar, por ejemplo, Roto Brush para hacer una mascarita de esta planta y que cuando pase por encima, pues se vea bien. También podríamos hacer el seguimiento desde Mocha. Haríamos un tracking de esta zona y generaríamos una máscara, pero para cosas así tan pequeñas y que se mueven tanto, seguramente será lo más rápido utilizar Roto Brush. Este seguimiento, este reemplazo de pantalla ya estaría. Lo bueno de esta forma de trabajar es que si yo, por lo que sea, quiero cambiar el interior, lo que está apareciendo en la televisión o el nivel de reflejos o lo que sea, lo puedo hacer siempre desde fuera. Y en el caso de querer cambiar esta imagen, simplemente entro a la composición y sustituyo esta capa por cualquier otra y automáticamente el resultado queda reemplazado aquí. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es este, que es un teléfono móvil. Tengo un problema que es este de aquí. Esto se llama una oclusión. Hay un objeto que está interactuando, pasa por encima de la zona donde yo tengo que hacer el tracking. Si yo no me encargo de esto, esto va a generar una serie de datos erróneos que van a hacer que el tracking no sea correcto. Pero ahora veremos cómo es muy sencillo de solucionar. Y esta vez lo que voy a hacer es hacerlo en dos partes. Voy a trackear la mano y esa información de track la utilizaré para decirle a Mocha que no tenga en cuenta ese área. Sería este resultado para decirle que no tenga en cuenta nada de lo que ocurre dentro de esta parte. Voy a subir de nuevo el porcentaje mínimo de pixels usados y le voy a decir track. Yo puedo parar en cualquier momento y ajustar siempre punto por punto. Si quisiera afectar, en lugar de añadiendo keyframes, afectar a la totalidad de esta forma, lo que tengo que hacer es utilizar esta tecla de aquí que se llama Uber Key. Si yo activo Uber Key y muevo alguno de los puntos, esos puntos se mantienen modificados en la totalidad de esta pista. En este caso a mí no me hace falta utilizarlo. Simplemente es para que veáis cómo funciona. Bueno, voy a seguir el track. Bueno, pues ya habría terminado. Irá más rápido o más lento en función del tamaño de la fuente, si es Full HD o 4K. También de la longitud del clip. Este tracking acelera con nuestra tarjeta gráfica. Cuanto mejor sea la tarjeta gráfica, pues más rápido irá. Voy a llamar a esto mano y voy a crear la capa, la forma para hacer el seguimiento de mi teléfono. Esto la voy a llamar teléfono y la voy a colocar por debajo de la mano. El orden de las capas es muy importante porque lo que va a hacer Mocha es si yo la coloco por debajo de la mano, no utilizar esta información para este tracking. Es decir, esto lo entiende como que esta zona está haciendo una oclusión y no va a hacer que nada de la información incluida dentro de esta máscara afecte a la de mi teléfono. Si le quito la ruedecita, no la recalculará y ahora simplemente me vengo a mi teléfono y le digo que quiero calcular. Ya ha terminado el tracking. Como veis, este movimiento y esta mano por encima no ha afectado para nada al resultado. Hago clic en Planner Surface, coloco los cuatro puntos como deberían estar y compruebo con la superficie, con el grid. Otra de las formas para ver si nuestro tracking es correcto o no es activar esta opción de estabilizado. Deja estabilizada esta parte y nos permite visualizar de un modo bastante más preciso si el track es correcto o no. Voy a crear una máscara, esta vez un poco más detallada. Máscara y que esté vinculado al tracking del teléfono. Sigue perfectamente la información de tracking del teléfono. Salvo y voy a poner esta imagen. Como tengo tamaño, pues no necesito precomponer. De todas formas, no está mal que hagamos una precomposición porque cualquier efecto que queramos utilizar lo podemos aplicar dentro y es bastante más sencillo. Tracking data, create tracking data, selecciono el teléfono, OK, de nuevo Corner Pin con Motion Blur, la capa que quiero poner y aplicar a Export. ¿Veis? Ya está. Está siguiendo el movimiento de mi teléfono. Le aplico, lo pongo por encima, Matte, Visible Layers, Máscara, crear máscara. Le voy a decir que sea sustraer, que podría cambiar el modo de fusión, que voy a bajar un poco la opacidad y la máscara la voy a suavizar un poco. Por ejemplo, es los pixels. Fijaros que a la hora de componer también es muy importante no solo el movimiento sea perfecto, sino que también el tono, el color, el grano y el foco. En este caso, fijaros como el material original está bastante desenfocado y el que estamos añadiendo no. Para eso, podría entrar dentro de precomposición y con una nueva capa de ajuste, por ejemplo, decirle que un Fast Box Blur. Ahora está bastante más desenfocado. Se parece bastante más. En el caso del dedo que está metiendo por encima, ¿qué podríamos hacer? O bien sacamos la máscara de moca, ya que tenemos la mano, creamos una sola máscara nueva para el dedo o bien utilizamos Rotobrush. Yo en este caso creo que voy a utilizar Rotobrush. Te hago doble clic, igual al principio, selecciono Rotobrush y le dejo que calcule. Ya hemos terminado de calcular Rotobrush, le das a Freeze y guardar en disco la selección. Cambia de color a azul y ahora esta selección de Rotobrush está disponible todo el tiempo. No empieza a recalcular cada vez que yo hago cualquier cambio. Si tiene algunos bordes extraños como estos, simplemente lo que podemos hacer es aumentar el Feather por ejemplo a 8 y reducir el Contraster y así quedaría el resultado. Tenemos el dedo, tenemos el móvil y tenemos esta pantalla que ahora mismo sigue perfectamente el movimiento del móvil. Bueno, ya veis que es súper sencillo cambiar pantallas dentro de After Effects. Espero os haya servido el tutorial. Si os ha gustado, por favor dejaros un like, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos nada y si queréis apoyar un poquito más al canal podéis invitar un café en mi cuenta de Ko-fi o entrar en mis tiendas de camisetas míticas. Si tenéis alguna duda dejadla en comentarios por favor o si tenéis alguna sugerencia para los siguientes tutoriales y hasta la próxima.